Que ganas de llorar De nuevo mi querer Y oye tu voz que vuelve a mí En esta tarde gris Ven, triste me decías Que en esta soledad No puede más el alma mía Ven y apiádate de mi dolor Que estoy cansada de buscar De sufrir y hablar siempre a solas Con mi corazón Ven, pues te quiero tanto Que si no vienes hoy Voy a quedar ahogada en llanto No, no puede ser que viva así Con este amor clavado en mí Como una maldición No supe comprender tu desesperación Y alegre me alejé En alas de otro amor Que solo y triste me encontré Cuando me vi tan lejos Y me engaño, comprobé Mis ojos al cerrar Te ven igual que ayer Temblando al implorar De nuevo mi querer Y oye tu voz que sangra en mí En esta tarde gris Ven, triste me decías Que en esta soledad No puede más el alma mía Ven y apiádate de mi dolor Que estoy cansada de llorar De sufrir y hablar siempre a solas Con mi corazón Ven, pues te quiero tanto Que si no vienes hoy Voy a quedar ahogada en llanto No, no puede ser que viva así Con este amor clavado en mí Como una maldición